Bien, buenas tardes a todos. ¿Pueden escucharme perfectamente? Sí, profesor. Hola, ¿qué tal? Gracias. Un gusto volver a verlos. Yo les di matemáticas financieras. Espero me recuerden. Sí, claro. Ok. Ayer estaba yo viendo que me asignaron el curso en matemáticas financieras 2, y entonces dije, a ver, déjame ver qué vio en matemáticas 1, la financiera 1, y entonces ya me di cuenta que yo fui quien se las dio. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Nada más primero tengo que hacer la parte de la presentación. Cabe resaltar que la hora, les pido una disculpa por la hora que me ausenté, porque estaba yo que no se conectaba. Entonces, esta hora la voy a reponer. Aquí nada más les voy a pedir, lo que voy a hacer al final de nuestra primera sesión, es ponerles un formulario en el tablón, y tengo algunas propuestas de los horarios. Nada más es reponer 40 minutos. Entonces, si es que podrían mañana o hasta la siguiente semana, no hay problema. Recuerden, mi objetivo no es intervenir en sus actividades que tengan que realizar en domingo, o iniciamos de pronto, vamos a suponer el próximo sábado una hora antes, ¿sale? Pero, insisto, ya yo haré las respectivas propuestas, y ya ustedes se encargarán de llenarlo, y lo que diga la mayoría, eso se hará, ¿vale? Bien, pues, bienvenidos a la primera clase de matemáticas financieras, la parte 2, y agregamos, así como en esa ocasión, una materia, pero esta materia es economía matemática. Entonces, déjenme presentarles, en este caso, la parte de nuestro contenido. Y, déjenme aquí, voy a poner, matemáticas financieras 2, y, ojo, aquí el objetivo es darle continuidad a lo que nosotros ya habíamos visto en la primera. Insisto que esta parte nosotros la vimos desde la perspectiva de crearlas o utilizar las fórmulas que teníamos, pero ahora lo que vamos a hacer es el hecho de tener como nuevas fórmulas, pero que esas fórmulas nosotros las vamos a construir, y después la vamos a relacionar con modelos matemáticos, que es justamente lo que se encarga la economía matemática. Entonces, nada más déjenme aquí, voy a cambiar el tamaño de letra, y, déjenme escribirla bien. Century, ahí está. Muy bien, justifico, ok. Matemáticas financieras 2, la cual vamos a, como les decía, vamos a construir los respectivos modelos. El primer modelo que vamos a ver son, y así voy a poner contenido sintético, es, en primer lugar, veremos las progresiones aritméticas, posteriormente las progresiones geométricas, que no sé si ustedes recuerdan que ya las habíamos visto, no sé si, si alguno de ustedes me diría, no, es que yo no la he visto, o sí. A ver, recuérdenlo ustedes. Sí, ¿recuerdan haberlas visto o no? Yo, la verdad, no lo recuerdo bien. Ok, bueno. Me refiero, claro, no en la misma materia de matemáticas financieras 1, sino me refiero, como tal, en otros niveles, como, por ejemplo, media superior, o bien en secundaria, que también se ven las progresiones aritméticas y o geométricas. Entonces, pero bueno, no se preocupen, vamos a dar un repaso, pero, insisto, en este caso en particular, para progresiones aritméticas versus geométricas, vamos a tener que utilizar, si bien es cierto, algunas herramientas que ya sabíamos de matemáticas financieras 1, vamos a englobarlo también a problemas de aplicación. Y aquí tendríamos nosotros aplicaciones a modelos matemáticos. Entonces, bueno, ya tendríamos esta parte de las aplicaciones, pero recuerden que tenemos otra materia en juego, que también es la de economía matemática. En la parte de economía matemática, lo que vamos a ver, y déjenme ponerlo así como contenido sintético, vamos a establecer primero la parte de los modelos lineales. Ya, evidentemente, les indicaré un poquito más adelante a qué me refiero con esto de los modelos lineales. Número 2, vamos a ver modelos no lineales, es decir, aquellos que de pronto puedan ser cuadráticos, puedan ser de índole cúbico, algo que nosotros vimos en econometría. Pero nada más que ahora lo vamos a hacer a detalle y acompañado de la matemática financiera. Entonces, como punto número 3, relaciones matemáticas financieras versus economía matemática. Es decir, ya una vez que tengamos toda la parte de las matemáticas financieras, vamos justamente a entrar al estudio de la economía matemática, ya mezclando esta parte de modelos no lineales o bien modelos lineales. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? No, estamos bien. Ok, perfecto. Muy bien. Ambas materias, aclaro, ese es el contenido sintético, no hay nada que anotar, yo les voy a pasar la presentación. Nada más que me gustaría puntualizar la forma de evaluación. Ok, recuerden que en la forma de evaluar vamos a tener nosotros dos rubros en ambas materias. Ok, fíjense bien, vamos a tener dos exámenes, entonces vamos a tener examen que vale el 65% de calificación y las tareas valen el 35% de la calificación, resaltando en todo momento que el examen puede ser escrito o bien y o y o video, ¿sale? Eso va a depender de qué tanto vayamos desarrollando la situación ya sea de matemáticas financieras o bien la situación de economía matemática. Y en las tareas son series de ejercicios que yo los voy a dejar semanalmente y ustedes tendrán que regresarla a el sábado a terminar, el sábado ahora, el viernes a terminar el día. Entonces, en esta parte quisiera comentar algunas cosas. Ok, miren, en la vez anterior cuando nosotros tuvimos la clase de matemáticas financieras uno y la otra, tuvimos una situación de plagio en este grupo en el cual consistió en que algunos se pasaban las tareas pero ya ni siquiera se las pasaban, las ponían, si yo tomaba mi foto la otra persona lo tenía igual. Entonces, aquí pues tuve que reestructurar justamente este rubro para que no hubiese malos entendidos. El primero de ellos es que no se entregan tareas a destiempo a menos que sea una situación importante y o difícil. Bueno, compleja vamos a ponerlo. Miren, como yo les he dicho, ustedes ya me conocen desde el primer curso que les di, no es que esté peleado con ayudarles pero si de pronto ustedes no me dicen las cosas en tiempo y forma no es que no les crea, sucede que no podría acomodarles las herramientas para apoyarlos. A veces me, a veces critican mucho el hecho de por qué no dejas que entreguen a destiempo. Algunos trabajan, no puedo entender, pero para eso se les da muchos días para que puedan resolver sus respectivos trabajos pero no lo hacen. Entonces, en ese contexto sí tenemos que ser un poquito cuidadosos porque si nosotros mismos no nos obligamos a entregar a tiempo nuestras tareas, entonces esto no va a funcionar. Recuerden que si ustedes me entregan algo a destiempo, entonces yo no tendría o no sería justo para aquellas personas que realmente sí se comprometen con nuestra materia. Entonces, sí estamos como muy anclados en ese sentido. Reitero, yo les puedo ayudar por supuesto, pero si ustedes, vamos a suponer, las tareas, la dejo y eso es lo que ahorita voy a colocar, la dejo, ustedes saben, siempre los domingos y se entrega para el viernes de la semana que va a iniciar, no me pueden decir el jueves en la noche, es que no entendí nada porque ustedes tuvieron más días para ponerse al corriente si es que de pronto no asisten por alguna situación, pero sí tienen que tener todo eso a consideración. Yo no estoy peleando en ayudarles, pero que todo sea como se los he indicado en tiempo y forma, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí con respecto al primer comentario? Comentario, no maestro, pero ¿no va a haber asistencia? La asistencia es algo muy importante, a ver, ojo, y aquí lo pongo como punto dos, la asistencia, nada más aquí, Julieta, recuérdame, te refieres a que si la asistencia, ¿cómo va a ser o si la asistencia cuenta parte de la evaluación? Parte de evaluación. Ok, miren, como tal, ustedes ven, no se incluye allí la asistencia, pero ¿de qué manera yo voy a considerarla? Bueno, si por ejemplo, vamos a suponer, Julieta, dice, no, pues es que no le entendía la tarea o por mi trabajo no pude entregarla a tiempo, entonces yo lo que hago es revisar la lista de asistencia, ojo, por eso aquí lo voy a poner, la asistencia la tomo mediante la plataforma. Es decir, yo sé que algunos de sus maestros les dicen, ponen mensajes, tu nombre, tu especialidad o tu carrera y que pongas tu número de cuenta, a eso les dicen. En este caso no es necesario porque yo lo que hago fue instalar una como pequeña aplicación que automáticamente me toma la asistencia. Entonces, la asistencia yo la tomo en plataforma, ustedes no tienen que hacer eso. Lo que voy a hacer es que, ¿cómo va a entrar en la evaluación? Bueno, entra, si de pronto vamos a suponer, como les decía, retomando el ejemplo de Julieta, si ella me dice, es que tuve una semana pesada porque tuve que trabajar, ¿le puedo entregar la tarea? Pensemos, venció el viernes a terminar el día, pero se la puedo entregar el sábado antes de las 9 de la mañana, por supuesto, entrégalo porque yo sé que acorde a mi lista de asistencia, tú has atendido las clases. Ahora, ¿de qué otra forma ayuda la asistencia? Ustedes saben que la calificación mínima para aprobar, y aquí lo voy a poner en el punto 3, la calificación mínima a, voy a poner mínima para acreditar, es de 7, entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? Generalmente, como ustedes saben, siempre cuando hacemos nuestra ponderación, ya sea en examen y tareas, nos generan números con puntos decimal, entonces, lo que voy a hacer aquí es, si pensemos, Julieta sacó 6.5, y yo veo, bueno, pues si vino a todas las sesiones, entonces la voy a dejar en 7, no hay ningún problema, pero imagínense a alguien que me sacó 5.5, no le puedo ayudar si aparte tampoco tengo el registro de sus respectivas asistencias, entonces, no sé si con ello respondo a la pregunta, Julieta. Sí, es que normalmente los profesores nos califican igual asistencia en evaluación, y como vi que usted no lo puso, pues a lo mejor y pues sí está bien a como usted lo está poniendo escrito ahí. Ok, pero insisto, va como implícito allí, escondido a la parte de la asistencia. Sucede lo siguiente, es que a veces hay estudiantes que trabajan, pero sí se ponen a ver los videos, y entonces ellos envían solo sus tareas, hacen el examen y obtienen buenas calificaciones. Si yo colocara la asistencia como parte de la evaluación, y supongamos que ya sacaron 10, tendría que yo bajarles un punto porque al final no están cumpliendo con el asistir, aunque reitero, eso no los eximió de su obligación de ponerse al corriente. Por eso aquí como es muy relativo, pero lo que puedo hacer es considerarlo con respecto a ustedes que están aquí. Podemos suponer que la asistencia cuenta un 10%, pero hasta allí, pero aquí yo no sé si sea tan conveniente porque sé que algunos luego a veces se ausentan. Si quieren lo podemos someter a votación, como ustedes me indican. Pero no se digo, Julieta ya me explicó, pero no se los demás. Yo creo que está bien así como lo comentó usted, profesor. ¿Que sea como escondido ahí la asistencia? Pues sí. Ok. Usted al final de cuentas se va a dar cuenta si entramos o no. Claro, por supuesto. Claro, por supuesto. ¿No sé, alguien más? Está bien, profesor, así como usted dice, porque por ejemplo en mi trabajo yo me puedo conectar, nomás que no podría opinar algo porque es algo de dos y media, pero podría estar escuchándolo y ya más adelante le podría dar una revisada a su video. Ah, ok, perfecto. Entonces así lo dejamos, miren, yo puedo ponerlo, pero sí como que cuando la primera vez que yo puse la asistencia muchos saltaron porque decían, pero yo trabajo, ok, no te preocupes, nada más lo vamos a considerar de esa manera, ¿vale? Ok, entonces creo que así lo podemos hacer, salvo que alguien tenga alguna opinión diferente, nada más hágamelo saber para que pongamos aquí todo de acuerdo. ok, bueno, continuamos entonces, aquí, bueno, reitero, la calificación mínima para acreditar es de 7. Punto número 4, no se aceptan plagios de tareas. En caso de hacerlo una vez, ambas personas se les asignará la calificación de 0. En caso de reincidir se anula el examen. fíjense bien, este punto número 4, si quisiera hacerlo así, vi bien detallado por la situación que les comentaba que vi en la primera vez que les di clase, miren, y que inclusive todavía hubo alguna queja, sin embargo, como envié todo al respectivo campus, es decir, reporté la situación justo con la evidencia, hasta con las capturas, el día y la hora, entonces aquí el punto es no es que y bueno, lo saben ustedes todas las tareas que asigno siempre dicen no se aceptan plagios. Miren, yo no tengo problema que ustedes mismos se reúnan ya sea en línea o en presencial, ustedes se reúnan para hacer sus tareas, está bien, implica que hay compañerismo y que está un apoyo uno del otro. Sin embargo, reitero, no es válido el hecho de que vamos a suponer Miguel y yo hacemos las tareas juntos, pero si Miguel hizo su tarea, yo le tomé foto a la tarea de Miguel y la suba como mía, entonces, ese es a lo que me refiero con plagios sobre tareas y entonces, si lo hacen una vez a las dos personas y aquí yo no me voy a poner a averiguar quién copió a quién, ambas personas tienen cero, pero si lo hacen por segunda vez se va a anular el examen, es decir, automáticamente ya quedan reprobados porque el examen, recuerden, vale el 65% de la calificación y aunque en este rubro tengan 10, ya no pasa, entonces, si les pido en esta parte compromiso para que no tengamos que tener ahí como una situación incómoda o que bien no beneficia a todos por igual, insisto, yo no puedo ponerme en la tarea de detectiva a investigar quién la pasó, quién no la pasó, insisto, me explicaron el contexto en esa ocasión, lo entendí, pero volvieron a hacerlo nuevamente y otra vez con la misma justificación de que me habían dicho la primera vez, entonces, en ese momento yo levanté el reporte ante el campus y comenté que pues no era posible como que no me cuadraban las cosas y el mismo campus tomó la decisión de anular el examen para esa persona, entonces, insisto, no es con el afán de fastidiarlos, es con el afán de que ustedes presten atención a lo que están haciendo y que en verdad digan con toda honestidad yo no entendí, pues díganme y buscamos una manera o les explico de otra forma, ¿vale? Preguntas con respecto a la evaluación. ¿No? ¿Todo bien? No, perfecto, claro. Ok, perfecto. Muy bien, entonces, vamos a comenzar con nuestro primer tema relacionado a matemáticas financieras. Entonces, aclaro, aquí vamos a ir mezclando, ya evidentemente cuando yo les asigne las tareas, les pondré tarea 1 de matemáticas financieras 2, tarea 1 de economía matemática. Entonces, vamos a comenzar primero con matemáticas financieras 2 y vamos a recordar lo que eran las progresiones o sucesiones aritméticas y o geométricas. Entonces, vamos a poner sucesiones aritméticas. Entonces, ahora sí les pido que por favor preparen su cuaderno para que puedan ir anotando. Entonces, recordemos que una sucesión, una progresión será aritmética cuando para pasar pero creo que le está fallando un poco el internet. A ver, dígame, ¿qué pasó? ¿Los demás me escuchan distorsionado o algo así? Yo se escucho bien. No, todo bien. Ok, a ver. Creo que quien me dijo eso fue Julieta, no sé. O no sé, Julieta, si tú me escuchas distorsionado o es Cintia, no. Yo la escucho distorsionado como que se se trabaja. No sé si sea su internet o el mío, no creo. Ok, ¿los demás cómo perciben? Yo sí lo escucho bien. Ok. Yo también se escucha bien. Por eso es el que no se la bueno. Esperemos, Julieta, que mejore. Quizás ha de ser como ahí la conectividad, pero de todas maneras recuerde que nuestras clases están siendo grabadas. ¿Vale? Y si tiene dudas me detiene. Ok, entonces les decía una sucesión es aritmética cuando para pasar de un término a otro se suman o se restan. es decir, déjenme poner una ecuación. Pensemos de pronto a ver, aquí está una ecuación. Híjoles, no la quería aquí. A ver. 18 y vamos a ponerlo en color rosa. Ok, pensemos en esta sucesión que dice 12, 14, 16, 18, 20 y bueno, recuerden que los tres puntos indica que la sucesión va continuando. Entonces, ojo, aquí nosotros tendríamos otro ejemplo donde podríamos tener por ejemplo 12, 10, 8, 6 y así sucesivamente. Entonces, si nos damos cuenta para pasar por ejemplo del 12 al 14 tenemos que sumarle 2 y del 14 al 16 también lo mismo. Del 16 al 18 se suma 2 y del 18 al 20 también se suma 2. Entonces, aclaro, en este caso y déjenme utilizar el apuntador de zoom, tendríamos nosotros que para pasar de aquí para acá se le suma 2, va de 2 en 2 por decirlo así. Entonces, se le está sumando. Bien, ¿dudas hasta aquí con respecto a esta primera secuencia? No me aceptó bien. Ok, y en el caso de la siguiente tendríamos nosotros de 12 para 10 se le restó 2, entonces voy a poner aquí menos 2, de 10 hacia 8 también se le resta 2 y de 8 hasta 6 también se le resta 2. Entonces, recuerden, una progresión va a ser aritmética cuando para pasar de un término a otro yo sumo o resto. Entonces, aquí la que estamos viendo, la sucesión, la que está en color rosa y la que está en color verde son ejemplos de sucesiones aritméticas porque reitero lo que hacemos para pasar de un término a otro es sumar o restar. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? Todo bien. Ok, perfecto. Entonces, por favor, vayan anotando estos ejemplos para que podamos continuar. Insisto, cualquier duda con toda confianza. No sé si pueda continuar. Sí, profe, está bien. Ok, perfecto. Bien, continuamos entonces, insisto, a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, bueno, fíjense bien. Y llegado a este punto, también tenemos otro tipo de sucesiones que en este sentido serían las sucesiones geométricas. Déjenme quitar mis garabatos que he hecho con el apuntador y ojo acá, aclaro, estamos definiendo los tipos de sucesiones. Sucesiones geométricas. Recordemos que las sucesiones geométricas o bien una progresión, ojo, sucesión o progresión es lo mismo, una progresión será geométrica para cuando pasar de un término a otro se multiplica o divide. Es decir, tenemos aquí la opción de multiplicar o dividir. Por ejemplo, fíjense bien, vamos aquí a poner, si tenemos nosotros, serían 3,92781 y continúa nuestra respectiva secuencia. En la siguiente tendríamos nosotros 55,11 y tendríamos, déjenme hacer aquí la operación rápidamente, tenemos nosotros, va a ser 2,2 coma y tendríamos esta cantidad, ahorita les explico, sería aquí 0.44 y aquí tendríamos los puntos suspensivos. Fíjense bien, para el primer caso, para pasar del 3 al 9 se multiplica por 3, es decir, 3 por 3 me queda 9, después 9 por 3 es 27, 27 por 3 81, entonces para pasar de un término a otro en la secuencia que está en color rosa se tiene que multiplicar, ahora para el caso de la de color verde 55 dividido entre 5 me queda 11, 11 dividido entre 5 me queda 2.2, 2.2 entre 5 me queda 0.44, entonces si nos daimos cuenta aquí estoy dividiendo entre 5 cada uno de los términos que tengo, ¿sale? No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Tengo una duda, por decir, ahí usted puso 3, 9, 27, 81, en caso de que usted nos llegase a poner al inicio no sé un número 5 ¿se irá multiplicando o dividiendo por esa cantidad? No necesariamente, creo que tú te refieres a que si aquí empezó por 3 entonces todo se multiplica por 3 porque así lo marca al inicio ¿no? Sí. Ok, no es así y varía en cada secuencia porque fíjate si por ejemplo yo pongo déjame ponerlo en otro color si yo tengo aquí 4 8 16 32 64 y continúa aquí ¿por cuánto debo de multiplicar el 4 para llegar al 8? por 2 exacto el 8 al multiplicarse por 2 da 16 y así sucesivamente pero no implica que porque como había un 4 aquí también se debe de multiplicar por 4 no, varía y depende de cómo está escrito nuestra respectiva secuencia entonces aquí fue de 2 porque es 4 por 2 8 8 por 2 16 16 por 2 32 y 32 por 2 nos queda 64 ¿dudas? no, porque está bien ok no sé si con ello contestó a su pregunta Julieta ok bueno esperemos que así haya sido bien anótenlo por favor para que podamos continuar ok voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario bien como ya hemos visto aquí o lo que podemos nosotros inferir o bien concluir es que las sucesiones aritméticas es cuando para pasar de un término a otro se suma o se resta y para las geométricas se multiplica o se divide por lo tanto una pregunta natural sería bueno y como reconozco que realmente en las sucesiones están dando ese tipo de fórmulas es muy sencillo porque nosotros debemos empezar a construirlo entonces voy a dar las fórmulas tanto para una sucesión aritmética bueno voy a empezar con esas y voy a empezar a hacer ejemplos relacionados con ella entonces fíjense bien vamos a poner como título regla general de una sucesión aritmética de una sucesión aritmética ok aquí está muy bien entonces fíjense bien como vamos a ver nuestra respectiva fórmula entonces para encontrar el término general dentro de una sucesión aritmética esperen aquí creo que me equivoqué en escribirlo aritmética una sucesión aritmética para encontrar el término general dentro de una sucesión aritmética se tiene lo siguiente muy bien entonces tendríamos nosotros que a subíndice n es igual a 1 a subíndice 1 más d por n menos d entonces esa sería nuestra fórmula de dónde y así lo voy a poner de dónde y ojo aquí tendríamos que colocar que a n a subíndice n es la regla o forma general vale porque nos estamos preguntando por un término en general siguiente tendríamos nosotros que va a ser a subíndice 1 que en este caso sería el primer término tendríamos que la letra d no es otra cosa más que la razón de la progresión o bien ir viendo de cuánto en cuánto va dudas hasta aquí con respecto a esta parte n es la variable de la cual depende la secuencia preguntas hasta aquí muchachos no creo que todo bien ok perfecto bueno fíjense bien entonces vamos a hacer un ejemplo a fin de ilustrar cómo se encuentra la regla general entonces fíjense bien ejemplo determina la regla general de la sucesión y ojo cuál va a ser la sucesión tendríamos nosotros que vamos a tener 3 5 7 9 11 13 y bueno pues aquí tendríamos los puntos suspensivos entonces tenemos que reconocer todos los parámetros involucrados el primero de ellos va a ser el valor de a sub índice 1 a sub índice 1 no es otra cosa más que el primer término y el primer término en este caso va a ser 3 lo siguiente es encontrar el valor de la D es decir la D es sirviendo de cuánto en cuánto va si nos damos cuenta nuestra sucesión para pasar del 3 al 5 tengo que sumarle 2 del 5 al 7 hay que sumarle 2 y así sucesivamente todo se le suma 2 entonces nuestra D va a ser igual a 2 bien ahora déjenme recurrir aquí a la respectiva fórmula y nos quedaría como déjenme ponerlo en color rojo aquí está y únicamente voy a sustituir los valores que tengo a 1 en este caso me quedaría 3 más D pero la D vale 2 N menos D pero la D vale 2 entonces tendríamos nosotros que si simplificamos términos semejantes y en particular es este 3 este 3 con este menos 2 decimos que los signos son diferentes se restan y se deja el signo del número que sea más grande quedando 2 N más 1 y esta sería la regla general de la respectiva sucesión ¿dudas? ah ok Cintia muchas gracias por avisarme nada más no se le olvide que nuestra sesión está siendo grabada para que pueda ponerse al corriente ¿dudas? está aquí muchachos con respecto a la regla general de la asociación aritmética ¿no? ¿todo bien? sí todo bien perfecto ok perfecto bien anótenlo por favor para que podamos continuar ok muy bien y va a ser otro ejemplo sin embargo son 3.38 vamos a ir a nuestro receso bueno es el segundo y último receso y cuando regresemos vamos a hacer ejemplos relacionados a la sucesión geométrica es decir bueno vamos a regresar a terminar los de aritmética vamos a definir la geométrica y posteriormente daremos un ejemplo del mismo no olviden ingresar por el mismo enlace que está en plataforma ¿alguna pregunta hasta aquí? ok entonces ahorita nos vemos a las 4 de la tarde ¿vale?